La aplicación se llama GoodGuide. ¿Por qué es importante? Porque probablemente todos hemos tenido el remordimiento de que al comprar productos no sabemos cómo va a contribuir al medio ambiente, no sabemos qué impacto ha generado, por ejemplo, la creación de ese producto o no sabemos qué impacto va a generar el uso de ese producto en el medio ambiente. Entonces, afortunadamente, la tecnología es nuestra amiga una vez más y con esta aplicación nos hará nuestra vida más fácil. ¿Qué es? Es una aplicación disponible para iOS como Android, es decir, todos los podemos tener. Reúne centenares de bases de datos de alrededor del mundo para obtener información confiable sobre los materiales e ingredientes que se utilizan en diferentes productos. Actualmente cuenta con 75 mil productos clasificados entre ropa, entre cosméticos, entre comidas, entre productos para niños y de limpieza. ¿Cómo funciona? Debes ingresar al producto que quieras tener información, es decir, si compras un juguito o si compras un detergente, tú subes la información con el código de barras a la aplicación y este te va a escañar ese código de barras y una vez encontrado en la base de datos, esto lo va a clasificar en tres colores, ya sea rojo, amarillo y verde, siendo los verdes los más amigables con el planeta y el rojo el menos amigable con el planeta. Entonces, en materia ambiental, ¿cómo es importante esta aplicación? Pues es que en una escala de colores te va a dar la guía informativa de cómo este producto está afectando el medio ambiente y si es hasta bueno para mi salud. Es decir, te va a decir desde sus orígenes qué ingredientes orgánicos tiene, qué ingredientes no orgánicos tiene, qué químicos tiene, cuáles son los aportes que este le da al planeta. Y hasta también qué impacto va a tener en el reciclaje de ese producto. Te dice también el ciclo de vida de todos los productos y yo creo que eso es una de las cosas que más afectan al medio ambiente y es el consumismo. Y muchas empresas nos van dando información, información, información sobre lo que debes comprar, pero tú no sabes el ciclo de vida de estos productos y lo que estás haciendo es generando basura porque sea lo que sea, ellos reprograman o programan el ciclo de vida de esos productos y entre más rápido se dañe, más rápido tienes que comprar. Entonces, la idea de esta aplicación es decirte realmente cuál es el ciclo de vida de ese producto y realmente si vale la pena comprarlo y que en dos semanas o en un mes ya sea basura para el medio ambiente. En materia de salud, GoodGuy también te ayuda porque evalúa los ingredientes del producto y si existen componentes cancerígenos o tóxicos dentro de ella. Eso ya en temas de comida. Y en cuanto a la responsabilidad social, la guía nota de prácticas laborales de las compañías que incluyen estos productos. Es decir, él te va a decir que esta compañía hizo este producto y esta compañía ha hecho estas cosas sociales. Como el guía que está aquí al lado de nosotros nos dice cuántos son los porcentajes de lo que un producto tiene orgánico o cuánto es el químico, etc. Está, por ejemplo, sale la botella 7.0 para salud, 7.8 para el medio ambiente y 5.7 es el aporte social que puede hacer la empresa que produce este producto. Es decir, te da una información tan grande, tiene una base de datos tan grande, recordemos 75.000 productos y de esta manera podemos ayudar al medio ambiente con solo una aplicación aquí en nuestro celular y haciendo uso de la tecnología.